Bienvenido al videoblog de Orbiton. Te presento, Animaciones 2D de Guatemala, son seis cortometrajes animados con técnicas de imágenes con movimiento y cuadro por cuadro. El primer cortometraje animado se titula, Franco Tirador. Fue realizado por Joseph Bertrand, como proyecto de graduación de la Escuela de Animación. Joseph Bertrand es un cineasta nacido en Guatemala que vive en Toronto, Canadá. Se mudó a la edad de 16 años cuando su pasión por el cine comenzó a flotar. La animación nos cuenta la historia de Balam, quien es un joven guerrillero de la época del conflicto armado interno de Guatemala. Balam se encuentra atrapado en la profunda jungla centroamericana. Está solo con su rifle de Franco Tirador, o al menos eso es lo que piensa. La segunda animación se titula, Éxodo. Fue realizado por Pablo Gómez de Animatica Estudio. Pablo es originario de Quetzaltenango, Guatemala, es diseñador gráfico y se dedica a impartir cursos de animación en la universidad y por internet. La animación es un video musical de encargo, para el artista nacional Master Father. La tercera animación se titula, Mía y la Roca Perdida. Realizado por Ursula Echeverría, quien es originaria de la ciudad de Guatemala, con profesión de diseñadora gráfica, y maestría de animación de personajes en California. La animación nos cuenta la historia de una niña que imagina ser amigo de un gigante hecho de roca, y le ayuda a buscar la nariz que ha perdido. La cuarta animación se titula, Adiós, Emzare, Adiós. Realizado por Mario Eugenio, un entusiasta y creador de contenido de la ciudad de Guatemala. Esta es una animación conceptual, trata acerca de la relación del ser con el entorno, inspirado en la mística de la montaña de Sansari. La quinta animación se titula, Metáfora. Realizado por Andrés Gramajo y Aníbal Gamba. La animación es proyecto de graduación de ambos creadores originarios de ciudad de Guatemala. La animación nos cuenta la historia de Roa y K, quienes se tienen mucho afecto, pero están por tomar caminos distintos. La quinta animación se titula, Bumagua. Realizado por mi persona, Christian Pais. Soy originario de Jutiapa, Guatemala, con profesión de arquitecto. La animación trata sobre el futuro de la crisis medioambiental, donde el agua nos hará hacer cosas inimaginables con tal de sobrevivir. Este ha sido el primer capítulo piloto de videoblog, y me gustaría saber qué opinan al respecto, para ir mejorando, por lo que les invito a comentar este video, y si desean ver las animaciones acá mencionadas, verlo en el enlace de la descripción. Asimismo, los invito a suscribirse a este canal para continuar creando más contenido. Gracias por ver el video.